Bienvenidos a esta tercera parte, señores y señores, denominada Íntimo. Aquí ustedes van a poder seleccionar cuatro, cada uno, por favor, preguntas íntimas. Una de cada lugar. De donde querrán, puedes mezclarlas. Las seleccionan y me las pasan para que yo les haga las preguntas íntimas. Oye, 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 ¿por qué decís ambos? ¿No puedo decir ambas? Sí. Ah, perdón. O ambas. ¿Qué? Si él empieza va a terminar más rápido igual, ¿no? ¿Qué no perdonarías? No se lea. Ah, buenísimo. ¿Qué no perdonaría? A ver. Justamente hablando del perdón. Mira, esta caja de Google. La escribiste vos, la pregunta. Esta producción. Que justo me toca a mí, ¿no? ¿Qué no perdonaría? A ver. Más a líder, ¿no? Más a político. No le perdonaría al Estado que siga vulnerando nuestros derechos. Que nos siga negando. Y no solo a lo de las trans. De la diversidad sexual y las disidencias sexuales y de género de Bolivia. Eso no perdonaría. Usted, señor Rodríguez. Esta pregunta era para ella. ¿Quiere responder? No, es para ella. Yo no voy a abusar de mi derecho de palabra. Mi privilegio de hombre, no. Dale. Vamos. ¿Cambiarías algo de tu pasado? ¿Qué? Suena muy ñoño lo que te voy a decir, pero de verdad que no. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó ha hecho que sea la persona que soy ahora y finalmente estoy muy feliz con quien soy ahora. ¿Vos, Gerana? Por eso. Lo que pasó, pasó y nunca lo olvidaré. Llamas, lloré. La vida no es color. ¿Qué? Me encanta. Gerana, tu segunda pregunta. Dale. ¿Cuándo fue la vez que más lloraste y por qué? Ay, no. No, cuando... Siempre que la recuerdo a mi madre. Una de veces. ¿Por qué? Porque mi madre ha muerto. No, no. Pero, ok. Cada vez que la recuerdo lloro. No te puedo decir, no les he contado las lágrimas. Ni los minutos, pero más. Claro. Porque vuelvo y te digo. Es perfecto. ¿Qué le dirías? Y toma, ¿no? Y toma. ¿Tengo que tomar cada vez que respondo? No, no, no. Ah, yo no quiero faltarle al juego. Si quieres. La amiga sabe algo que yo no sé. Sabes que la gente... Tráfico de influencias. Oye, no me van a reír sobre que la recuerdo. Con razón, yo llegué y ya estaba. Porque mi cara parece una latinaja cuando río. Si nada. De verdad, mira, se me han guardado. ¿Qué? Estás hermosa, mía. No te critiques así. Siempre. Invo. ¿Qué le dirías a esa persona especial tuya que ya no está aquí? ¿Qué dio yo? No, no, no. Ese es el Rodri. Ese es el Rodri. Te apoyo. Te apoyo. No, para no sonar como Shakira. No, mentira. No, mentira. Al contrario. Perdón. No, 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 no. A ver, ¿qué le diría? Buena pregunta, buena pregunta. Creo que sabías mejor que yo lo que iba a pasar. Y gracias por permitirme darme cuenta. Porque uno se da cuenta con el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Querés responderle a esa pregunta que era igual o no? Tomo. Es que te lo juro, todo mi entorno de mí se basa en mi madre. Más no, ni en el amor, porque el amor creo que... ¿Qué le dirías a tu mamá? Muchas cosas. Te lo juro que muchas cosas. Te lo juro. Lo primero que se te venga... Hagámoslo más divertido. Después viene esa parte. No te preocupes. Sacártela. Bueno, que le diría muchas cosas. Lo primero que se te venga, para hacerla cortito. Que la extraño. ¿Crees en el más allá? Sabes que es una pregunta que me hago y cuando estoy volando dejo una. Pero no es boa, porque... Sí. Porque te pierdes después de... Y no. Y no. Es que sí. Oye, ¿lo pillaron? ¿Lo pillaron? No, no pillaron. Más bien, no eran ladrillos blancos, no los perdieron. Esos no los pierden. Eso lo juro que no. Antes que nada. Estoy resfriada. Eso, se encuentran. No se pierden. Estoy resfriada. Gracias. Bueno. ¿Qué? ¿Era...? Amo. ¿Crees en el más allá? Yo digo, y siempre digo, te lo juro, las veces... Siempre me pregunto, ¿qué hay más allá de lo que nuestros ojos ven? ¿Qué hay más allá de las estrellas, del filmamento, de lo que vemos en la tele? ¿Qué hay más allá de lo que los mismos gobernantes de estas grandes potencias nos ocultan? Me pongo a pensar en los extraterrestres. Me pongo a pensar en... Ay, no. En las cosas así. Yo creo que debe haber un más allá. Y si hay un más allá, hay un más para acá. ¿Cómo crees que es ese más allá? ¿Qué te imaginas? Temebroso, sí. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Porque... Pero tenemos que acostumbrarnos, hacernos a la idea de que hay un más allá e ir preparándose, Pues no sabemos quién irá a venir y saqué a mis cartas y les leí. Pues sale la suerte, ¿verdad? Ve tu mano. ¿No, Rodri? Yo creo en el más acá. Yo creo que estamos viviendo el infierno y el cielo al mismo tiempo. Y estas... ¿Por qué? O sea, qué interesante esa percepción. Sí, es que no existe esta cuestión ni de espacial. Se ha comprobado cuánticamente, ¿no? Ni el tiempo ni el espacio es una construcción social, ¿no? Entonces creo que emocionalmente lo que más le tememos del infierno lo estamos viviendo aquí. Y lo que más aspiramos o soñamos de un paraíso está aquí también, ¿no? El problema es que no lo sabemos articular. Siempre estamos queriendo un mañana mejor y temiendo un pasado peor. Entonces creo que estar consciente en el presente es donde está la respuesta de todo. Incluso las personas que no están. Ayer se murió la amiga de un amigo y le digo, nadie se termina de ir. No están lejos, están en nuestro corazón, están energéticamente. Lo sentimos. Y creo que se puede también hablar con esas personas si no nos permitimos más allá del sistema de creencias. Y he visto cosas extraordinarias a lo largo de mi vida. ¿Cómo qué? ¿No nos vas a dejar picados? No, he visto, he visto, he visto eso, ¿no? O sea, quieres llamarlo, no sé, fantasmas, quieres llamarlo almas, quieres llamarlo todo. Pero creo que están aquí todo el tiempo. Pero no de la manera lineal que estamos pensando. Y creo que el cine ha hecho un desastre para decirnos, hablarnos de todas estas cosas. Yo creo que nos ha mentido mucho y es más sencillo de lo que queremos. Sí. Vamos con tu tercera pregunta, Rubén. ¿Cuál es tu recuerdo más hermoso? ¿Mi recuerdo más hermoso? Si estas no son las películas, las preguntas picantes. No, no, no. Las picantes son para mí. Triple X. Mi recuerdo más hermoso. No, es muy difícil escoger uno. ¿El primero que se te venga? El que salta ahorita a tu cabeza. El que siempre viene es mi primer estreno cuando tenía 12 años en Casa Teatro. ¿12 años? El diario de Ana Frank en La Casa de la Cultura. Y fue el estreno de una obra de teatro que hice. Yo tenía 12 años. Y ver 600 personas ponerse de pie, aplaudir, fue así como, ¿qué es esto? Desde otro lado. A mí siempre me gustó el cine, el teatro. Y iba al cine, el teatro desde los 5 años y del otro lado verlo. Fue así como me cambió la vida. Contaste historias. Bueno, vos sos un experto contando historias justamente. Verlo desde esa perspectiva, ¿qué te generó? Creo que ahí entendí un poco el poder de mover emocionalmente a las personas. Porque no era solamente aplauso. El aplauso venía con una emoción. De 600 personas sintiendo lo mismo, ¿no? Llorando. Y además que era una obra de teatro muy dramática. Donde todo el mundo salía chillando así. Entonces, ver 600 personas conmovidas hasta las lágrimas aplaudiendo de pie. Digo, wow, ¿esto se puede ocasionar con arte? O sea, realmente me hizo un chip en mi cabeza que me cambió la manera de ver el mundo y de ver la vida. Tu última pregunta, Kerana. ¿Has sufrido por amor? Sí, pero no lo demuestro. ¿Cómo ha sido ese sufrimiento? ¿Cómo lo has procesado? Mentirte sería decirte que no, no, pero ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no sufrió por amor? Dijo un grupo, ¿no? Ajá, buena canción. Creo que son de Cochama, ¿no? Y le hice propaganda a los grupos allá. Hace falta un taquirari para volverme más grueso. No, obvio que ha sufrido por amor, no, obvio. Pero te cuento que soy de las personas que no se echan mueres, o que maldito que hagan, o que si no vienen no como, o que porque estaba la bebida y me puse a tomar por amor, o cortarme las venas. Ni la, que sabemos, me gustaría imaginar que las venas por amor, o sea, ¿no? Nos adelantamos a la pregunta. Gracias por ese dato. Creo que estaba vencido. No, he sufrido, he llorado sola unas dos lagrimitas por acá y después dije, va, mi ritme carísimo. Ni aquí, mi ritme carísimo, ¿verdad? No vale la pena, ¿no? ¿Vos, Rodri? ¿Ha sufrido por amor? Sí, creo que sí, nadie ha salido ileso de esto, pero a diferencia de Shakira, yo lo convierto en películas y en obras de teatro y en cine. Pero, facturando siempre. Sin hablar, pero sin hablar mal para lo otro. Claro, simplemente a través de lo otro. No hay que bajarse hacia... No hay que darle importancia. Sí. Vamos a salir amiguis aquí. De eso se trata justamente, de tejer estas conexiones hermosas. Quizás aquí está la actriz de mi próxima película. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Llamen a mi manager! Salí y lo bloqueé no ya he hecho. Ya sigamos. Rodri, tu última pregunta. Uy, esta está bonita. ¿Qué sueño querés alcanzar? ¿Cómo era la canción de Lucero? Ahora... Esa era el más de Cris de Talía. ¿Quinceañera? Quinceañera Lucero era amiga. Mi amor, hay periódico viejo ahí en el deber ya que nadie compró. A ver, busquemos ahora mismo. Era Lucero. Adela Noriega y Lucero. No era yo de esa época, pero después de Googleando me di cuenta. No es que estaba bien. ¿Es Lucero o es Talía? Adela Noriega y Talía. Adela Noriega y Talía. Quinceañera, 1987. ¿Quién es la actriz de Quinceañera? Era Lucero. No, Adela Noriega y Talía. ¡Guau! ¿De Lucero? De Quinceañera. Actriz de Quinceañera. A ver, póngase la tanga. Ernesto La Guardia. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena memoria! Ernesto La Guardia. Sí, claro. ¿Y uno de los...? Adela Noriega. ¿Y Talía lo ve? ¿Y Talía? Nadie era Norby. Nadie era Norby, que fue la antagonista, la villana de la... No era ni Lucero ni Talía, entonces. No, Talía y Adela Noriega eran la protagonista. Y la antagonista de la villana, Nadie era Norby. ¡Talía era Norby! ¡Ah! ¡Guau! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Dijo mi tía Lucía Méndez. ¡Se acabó! Volviendo a la pregunta. Ya respondí. ¡No! ¿Me puede repetir la pregunta? Prope, no entendí. Las cinco, vamos a pasar copia. ¿Qué sueño querés alcanzar? ¿Qué sueño quiero alcanzar? Es muy chistoso. Es que... Mira... Creo que estoy viviendo la vida que quería vivir toda mi vida, ¿no? De poder hacer lo que amo, de tener un lugar de paz, de no tener que comprometer mi país, mi lenguaje, para poder hacer lo que quería hacer. Hace dos años vivo en Samaipata y mi carrera se ha potenciado aún más estando en el campo y estando en mi país, pensé que tenía que renunciar a todo. Cuando yo empecé a hacer cine, empecé a los 17 años y no había escuelas de cine acá. Tuve que dejar mi lenguaje en mi país, a mi familia, todo, para irme afuera. Y era así, mi sueño era volver aquí y poder trabajar desde acá y hacer lo que sueño hacer y lo estoy haciendo. O sea que quizás el otro sueño es eso, ¿no? Un mundo donde no haya que pelear ni demostrar nada a nadie. Un mundo más igual, sin menos injusticia para mis compañeras, mis compañeros. Donde no haya inequidad. Que no es lo mismo que comunismo, que a veces la gente confunde, ¿no? Pero sí, que igualdad de oportunidades, nada más, independientemente de que a la gente no le importe con quién estás. Si estás con alguien, que no le importe tu peso, tu color, tu tamaño, tu género, tu sexualidad, que te importe tu carácter. Que no le importe lo que haces con tu vida y nada más. Y a cuántas personas, eso es el legado más grande, a cuántas personas tocas en tu vida emocionalmente y espiritualmente. Y físicamente también. ¿Vos, Gerana? ¿Qué sueño querés alcanzar? No sé, me gustaría tener, no mía, una casa con mis hermanos, cómoda. Una recámara grande para mí más que suficiente. Los demás no, así, ¿no? Los demás no. No, para mí no sueño para que con sala, living, comedor, no sé qué, que sea para mis hermanos. Que lo compartamos con mis hermanos, para mí basta y sobra. Pero para mí una recámara grande y como que uno, no sé, un clóset así, leringo de ropa, vestido zapato. Me imaginé eso, esos clóset abiertos. Te lo juro, te lo juro. Que tienen guislita en cambio. O los que giran. Hay los que tienen los que giran. No, pero voy a, bueno, medio mezquino mi sueño. Bueno, eso personalmente. Pero sueño, no sé, con ver a una población trans gozando de sus plenos derechos. Y no es que querramos privilegio a las trans, ¿no? Sino que gocemos de derechos, al igual que cualquier ser humano. Y yo misma, te lo juro, no fue porque no se me dio la oportunidad, sino porque no la luché. Pero a mí me hubiese gustado estudiar comunicación social, hubiese gustado ser presentadora de noticias, de un programa, de farándula, de un contenido X, no sé, lo que estás haciendo ahorita. Me gusta, no mucho el formalismo, me gusta más lo extrovertido. Me gustaría eso. Si no lo puedo hacer yo, me gustaría verlo en otras compañeras trans, que miran su capacidad intelectual y no su identidad de género. Sueño con eso, la verdad que sí. ¿Crees que estamos, qué tan lejos de cumplir esos sueños? No muy lejos. Tenemos que seguir luchando como hombres. No, es seguir luchando, seguir luchando como mujeres fuertes, como mujeres guerreras, que no nos dejamos, si hemos luchado toda la vida. Nos hemos enfrentado a tantas adversidades en la calle, porque ese es nuestro... El principal escenario de una mujer trans es la calle. Ese es su principal escenario de lucha, de conquista. Para mí es esto. Donde más, desde su casa, no lo va a hacer. Desde un salón de belleza quemándole el cabello a una bolina, no va a hacer. O sea, es en la calle. Y lo hace una mujer trans que tiene los pantalones bien puestos, para no decir otra palabra, que se vistió de mujer, que rompió ese estereotipo que nos ha impuesto la sociedad y salió a la calle vestida de mujer, aunque no lo parezca. Porque hasta en esto estamos bien ahí, con ese chis de mierda, que tengo para ser mujer. O sea, soy una mujer trans, me identifico tal cual y salgo a la calle a luchar, a defender mis derechos. El hecho de que una mujer trans es uno de su identidad, desde ahí ya es una mujer trans, guerrera, luchadora, activista, desde ahí. Y no está, no está lejos, lo estamos haciendo, lo han hecho, lo estamos haciendo y lo van a hacer, lo vamos a hacer. Muchas gracias a los dos por haber abierto un poquito más su corazón y haber sobrevivido a este íntimo. Pero no se vayan que vamos con la segunda parte. Bienvenidos a esta segunda parte de la tercera parte denominada Yo Nunca. ¿Saben jugar Yo Nunca ustedes? Segunda parte, la tercera parte, ya me chiste. Sí, sí, sí. ¿Me puede repetir la pregunta? El vulgo entiende, el vulgo entiende. ¿Saben jugar Yo Nunca? Sí. Ay, estuve a esconderse, jugué y nunca fueron a buscarme. Necesito que... Ya lo perdonaste. Ya lo perdonaste. Cámbiala. Lea, lea. A ver, pásame uno por aquí. Ups, se cayó. Se cayó. Se cayó. Ay, se perdió. Preguntaba si soy homosexual y eso es algo de lo que no quiero hablar. Yo te veo bien varonil y no lo creo. Yo no creo que sea. Se refresca. Desde los... A ver. Yo nunca tuve una experiencia paranormal. Paranormal así con fantasmas, bichos raros. Ex que es el que te vuelven a llamar. ¿Cómo funciona entonces? Si tuve una experiencia paranormal, tengo más. Ah, uff. Dame la botella. Hay tantos shots, hay tantos shots. Cae harto todavía. Sí. ¿Algo paranormal así como? ¿En el sexo? ¿Dejo una en el sexo? ¿O en qué? ¿Paranormal no? Oye, no, no. De hecho, estaba teniendo sexo en Año Nuevo. Y cuando levanto a alguien en la habitación y le digo, ¿Quién es? Y me dice, ¿Quién es? Y no había ni una sustancia ilícita en ese momento. ¿Ingolucrada ni nada? Simplemente fue el éxtasis. Es la altura de Samaypata. Había una persona. Es la altura de Samaypata. Es la altura de Samaypata. Me acabas de dar la explicación que Fletch necesitaba, pero sí, fue muy raro. Y continuamos teniendo sexo a pesar de la persona paranormal ahí. ¿Pero y bien? ¿El sexo o la persona paranormal? El sexo muy bueno. La persona paranormal se metió al baño, fuera broma, se metió al baño y desde ahí como dejó de observar. O sea, estaba con esa persona en la cama y estaba pensando en el otro ser. No, no, vio, vio. Por eso, pero mientras jurgoneaba, mientras batía el sucumbe, estaba pensando en la otra persona. Es que una fue a mí de extra. No, es para que... Claro. La única actividad paranormal que tuve fue cuando estuve con vos en el CCP. Se puso buena. Voy a poner a cagar. ¿Qué pasó aquí? En el CCP. No, que era una actividad de anormales. Sí, sí, sí. Paranormales. Sí. No te sé que en para, aná... En todos los cinco venden mapas para ubicarse. Ay, qué joder. Paranormal. Escúchate lo que... Paranormal. Hay anón en esa palabra, ¿eh? No sé. Yo estoy de familia acomodada. Donde veo algo bueno, me acomodo. Así que ni ahí conmigo. Me encanta. Yo nunca hice llorar a alguien o me hicieron llorar. Así por haber hecho alguna maldad o... No, pero es que... Oye, ¿es para él o para mí son las preguntas? Para todo. Ay, no te creo. No sabes. Oye, ¿es cuatro? También son cuatro. Ah, en cuatro. Ya, ahora. Yo nunca hice llorar a alguien. O me hicieron llorar. Pero, ¿hacer llorar por malo o hacer llorar porque lloraron por...? Ah, ¿hacer llorar? Ah, bueno. Salud, salud, salud. Salud, salud. Sí, sí, a mi familia, a tantos amores de pura, porque soy una persona déspota, reinteresada. Y sí, la verdad que sí. Y sí me han hecho llorar, pero yo no lo he demostrado, ¿no? Delante de él lloré sola y maldito, hijo de tal, hijo de pura. Saludos a su madre, una gran persona. Pero no es culpa de la madre, ¿no? Claro, claro, claro. Vayan, ella lo sufrió. Así que no, está bien. Y vale que uno. Una. Ha muerto. No puedo con esta persona. Oye, ¿y eso qué es? ¿Esto? Es mi chupete que estaba remojando que no tenía donde ponerlo. ¿Chupete remojado? Es uno de sus fetiches. Es uno de sus fetiches. Ya no digo eso. Más bien, no es esa paleta, ¿no? Te voy a dar un tip sexual después con... Oye, oye. Oye, mejor es con virulo. Con virulo, con vir... Tienes puta que... Sabes que es virulo, ¿no? Dale. Dale con tu pregunta, que eran aportes. Ya, ahí tengo que... A mí nunca me han orinado y he orinado algo. Yo sí, lluvia dorada y oro del puro. Claro. El cerro rico de Portosí, dice. El cerro rico. Y se ha sacado de la mina. Ya, respondan ustedes. ¿Qué fue? ¿Por qué esto? Ni el rubor que yo me eché, mira, el tuyo. Mirame en serio por tres segundos. Claro, no puede. Pero es que es algo serio. ¿Cuántas veces, pues? Dice, pobre. Es el cerro rico Portosí, dice. Tanto oro. Mirá esos... Que ha caído por esas... Mirá esos cachetes. Esos cachetes. El reflejo de qué. Tanto oro, pues. Mucha luz, por producción, mucha luz. Vamos, me toca, ¿no? Sí, por favor. Cortámonos. Bonita, tenés que responder vos si has hecho así o no. Pero sí, tomamos. Ay, ya, güey. Bueno, tomamos hay que sí. Yo nunca me peleé con algún familiar. Terrenos, navidades. Obvio. ¿Cómo ha sido? Uno no crece, sino pelea. ¿Con quién? ¿Hermano? Vamos a llevar ropa que se me pelea. Creo que... Mira, con mi hermano nunca peleé en mi vida. Hasta que una vez nos peleamos fue una estupidez muy grande. Y me arrepentí toda mi vida. Yo tendría 12 años, él tenía 9. Pero fue así como... Y desde entonces siempre hemos sido buenos amigos. ¿De qué te peleaste? Ni me acuerdo, pero una estupidez así sobre el zoológico. ¿Cuántos monos hay en el zoológico? ¿A quién te pareces de quién? ¿Ve? Ese hubiera sido más sensato, por lo menos, ¿no? Era boludo mi pelea. Yo sí, peleado sí, obvio. Con mi familia, con las mismas chicas. Y soy resentida. La marica, resentida. Pero ya perdonaste, ya perdonaste. No te olvidéis del programa, amiga. Bueno, tenés que perdonar, sino la mierda el problema. Claro, por favor, amiga. No sirve. Yo te voy a hacer señales. Amiga, yo te hago señales así, te hago así. Decís, ay, sí, ya la perdonaste. Ya la vida pasó, ya la familia fue. En honor a tu boa, Sal. Ay, gracias. En honor a tu boa. Más bien dije boa, ¿no? Más bien dije boa. La otra es boye. Y más parecía Kutuchi, ¿no? Por resbalosa, por resbalosa. Kutuchi. Mejor programa del mundo. Vamos. No, acabo de decir mi pregunta de pelea. No, pero ya pasó así. Uy, a mí... No. ¿Bonita te acomodo? Amigo, amigo, déjala. Cambia de proveedor. Cambia de proveedor. Y yo nunca usé una aplicación para cita. O sea, hola. Tengo 15 aplicaciones. En este teléfono, en el que tiene mi amigo, que está en mi cartera. O sea, es que sí. ¿Y por qué asumí que yo he usado aplicaciones y me serví? No, no estoy asumiendo. No has dicho que tome. Yo no, yo estoy asumiendo. Pero sé sincero. Veo cuando la gente asume, ¿no? Seco. Seco. Salud. Y usted, Luan, con mucho respeto. Seco. Decino, decino. ¿Dónde se te encuentra, Luan? A ver, ¿dónde se te encuentra? Por el avión pirana. Ya, yo sí realmente me salté dos. Entonces yo voy a dar dos acá. Tan serio, hijo. Me puse. Yo nunca he mirado el teléfono de mi pareja o expareja. Ahí sí que yo nunca. Yo sí. Yo he sido tóxico. ¿Qué encontraste? No, yo sí. Dijo la verdad. Y hasta le iba a meter a una pecera. A mi pecera que tengo ahí. No, yo me animo a decirte una cosa. Yo nunca he visto el teléfono de ninguna de mis parejas. Pero nunca he tenido una pareja que me haya sido fiel. O sea, algo estoy haciendo mal. O sea, para qué vas a mirar. Claro, yo ya asumo que me están poniendo los cuernos. Entonces digo, ¿para qué estar viendo el teléfono? Todo en la vida es perfecto. Mentira, es broma. A ver. Yo nunca hice el delicioso o el sin respeto en la playa. Uy, explícamelo porque soy de otra generación yo. Es lo que pensás que es. Pero peor. Pero peor. ¿De él? ¿En la playa? ¿Con más gana? Ah, obvio que sí. Con más gana. ¿En la playa? Acapulco. Oye, por las noches de Acapulco. Oye, las playas del Piraí cuentan. Cuentan, cuentan. Claro. ¿Y las playas de auto también, amiga? Oye, oye, he salido del país y he conocido. ¿Cuántas veces has escogido en un Volkswagen yo y en un Toyota? Pues yo ahí le dije al que monta cabaña. La cabaña. Salud. Televidentes, audioescucha, radioescucho. Claro, pues ya no son radioescuchas. Son audioescuchas. Esto es un podcast. Claro, claro. Sale en Spotify para que lo vean también. Claro. Porque también se puede ver ahora. Escucha, estamos bebiendo. Dale, Rodri, ¿tu última? ¿Tu última? De Yo Nunca. Vos, matemática, así cero, ¿no? Cero, cero. Y no. Faltan dos. A ver. ¿Dos te faltan? Sí, no. ¿Qué valor? Amigo, dos. Entonces, ¿está bien? Pues me adelantan. Yo nunca besé a alguien con mal olor en la boca. Uh, uh, uh. Están moviendo yo, sí. Yo voy a confesar algo. No me gustan las personas que fuman cigarrillo y marihuana. Y me da asco. Un marihuanero. ¿No te gusta? No me gusta. Y el olor a cigarrillo o marihuana me corta y digo, prefiero todo. Así que, no. No, no, yo ahí no veo. No, pero por la cigarrilla. Porque lo he pensado, lo he pensado, pero digo, no, el olor es muy feo. Gracias. Permiso. Hasta luego. Mañana. De esta vuelta me veré. Bye. De la boca no chuparé. Ya. Ya, yo nunca dije, dejé plantado a alguien. Me encantaba hacerlo explorar pero afuera de mi colegio. ¿Verdad? Obviamente. ¿Cuál fue la peor plantada que tuviste? Cuando lloví allá, por el año mismo, la trambasaba y pues al medio me recogía de mi colegio y yo lo dejaba, me salía por el otro puertón o me lavardeaba. ¿Por qué? Porque estuve bueno y como Dios. Y ahora lo estoy pagando. ¿Vos has dejado plantado? Yo no, pero tengo una muy buena anécdota. Conocí un tipo y por unas aplicaciones que vos usás. De esas que Karana tiene 15. Pues, de esas que tiene 17. Yo estoy contando. 17 también. En la época que yo consumía esas cosas y le digo, qué guapo que sos. Y me dice, Photoshop. Y yo, jajajaja. Y luego quedamos a encontrarnos y llego y era el hombre más feo del planeta, ¿no? Y le digo, hola, sos fulano y tal. Y me dice, sí. Y le digo, no te pareces a tu foto. Y me dice, te dije, Photoshop. Ya, pero hay niveles, digamos, ¿no? Pero no. Pero la sinceridad. Ay, qué malo que son. Y ahí no lo llegué a plantar, pero le dije, sabes que eso no se hace, ¿no? O sea, más allá. Y así agarré mi boba. Y dije. Es más, no me diste la baja. Amiga. Tal cual. Y te malo que te la escuchaste. Claro, me depilé y todo. No, al pedo. Lo perfume para ahí. Claro, no. No, a la vuelta de la esquina conseguí otro. ¿Qué pasa el próximo? Por razón te vi con un racimo de plátano verde. ¿Qué pasa? Ah, después. ¿Te acordás? ¿Ves? ¿De qué año es esto? No sé. Nunca hice. Ni hicieron un chupón. ¿Y si nos actualizamos? Sí, claro, no. Hice otra cosa. Pero bueno, se lo han bajado. ¿Qué más que eres? Estaba llena la botella. Qué vergüenza. Qué nivel de mitad. Es con amor. Mira arriba. No sé cómo te grabas arriba. Yo también, chicos. No, es que está ahí la cámara. No. No. Mira lo de arriba. Esto es más. Uf. Solo, solo. La vendida. Esther deludio. Me toca a mí la última. Yo nunca me hice caca encima. No. Te puedo asegurar que se te ha quedado encima. Te puedo asegurar. No. No que me acuerdo, eh. Bueno, nada. No me acuerdo, pues. Te digo. Sí, me ha pasado. Me ha pasado. Lamentablemente. ¿Durante el sexo? A mucha gente le eso. O sea, ¿cómo entonces? Pero claro. Te amo. La cara, en serio. Había comido algo que me hizo mal. Chao. Chao, para no llegar al baño. Ay, todavía bolsillo payaso. Bula, bula. Apretaba, ¿no? No llegué al baño. No llegué al baño. Lamentablemente me pasó. Hay que tener el baño cerca, mía. Ay, o sea, que se compre un baño portátil y lo lleve en su aguayo. Baby wife, el aguayo. No, qué horror. Dale tú, última, grana, por favor. Ya, ¿con qué cerramos? ¿Con broche de oro? Con broche de oro. Ya empezó, pero va a terminar. Ay, va a terminar. Y sabes que cuánto no deseara hacer el chupete para empezar en tu boca y terminar en tu boca. Chicos, chicos, por favor, no. Ya, vamos a ver, ya. Sería de año. Sí, por favor. Sigamos, sigamos soñando. Ay, yo nunca he deseado a la pareja de un amigo. Y esto es mi comidilla. Lo prohibido es lo que más le gusta. Sí, ¿lo has hecho? Pero, mi amor. ¿Sabes loco de eso, po? Mi amor, y me encanta. Yo tengo una historia de amor de esto. A ver. Yo quiero escuchar eso. Yo con un amigo que tenía en Nueva York me dijo, estoy saliendo con un tipo, pero no me gusta. Y me dijo, me habló peste para él. Y yo llegué, lo conocí. Y cuando lo vi, dije, este es el hombre de mi vida. Pero yo no hice nada porque era el novio de mi amigo. Mi amigo lo trató pa mierda. La terminaron y, como era el ex de mi amigo, yo nunca hice nada. Durante años no hice nada. Hasta que un día él me confesó que él estaba enamorado de mí. Pero cuando me lo dijo, yo ya tenía el novio. Entonces le dije, ¿por qué tardaste tanto tiempo para decirme esto? Y dije, pero es que yo era el exnovio de fulano y es como yo. Por eso tampoco te dije nada, pero ahora estoy con esta persona. Y cuando terminé, lo primero que hice, cuando terminé con mi pareja, fue llamarlo a él. Y él estaba con otra pareja. ¡No! Y cuando él terminó con su pareja, me volvió a llamar. Y yo me estaba cambiando de Nueva York. Me fui de Nueva York y me dijo, vayámonos a vivir juntos a Madrid. Llegó la pandemia. Y de esto le llevan siete años. Y hasta ahora no podemos estar juntos. Todavía no les toca, pero les va a tocar. Así que, con eso cierro. ¡Yay! A ver por eso. Gracias por haberme acompañado. A estas dos personas maravillosas en este nuevo episodio. Que ojalá se vuelva a repetir, pero con mucha más gente. Más trago y más divertido. Gracias chicos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias por ver el video